El amor es mi pobre, mi hombre es mi pobre. El amor es mi pobre, mi hombre es mi pobre. y yo ven a ver y yo ven a ver y ven a ver ¿A qué suele? ¿Por qué esta vida que hoy es por ella? ¿A qué suele? 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 ¿A qué suele?